y siguiente los barcos el avión agarra la násta eso mira abajo tenes el medidor el avión, los helicópteros y los barcos ya me tengo fuego hay que matarlos uuuuuuuuuu ¡Vale todo! ¡No! Se te va un poco al carajo Es un buen juego Eh, amigos, te vas a mirar Siguiente Otro kilos de Pac-Man Es Pac-Man esta vez Un Pac-Man, una versión Que si bien es Es muy buena No es como la original, ¿no? Claro, he cambiado la forma Esa cosa de que solamente tengan un solo spray Pac-Man Y aquí de la sensación de fluidez ¿Qué tiene Pac-Man original yendo hacia arriba, abajo? Claro Pac-Man, el clásico Pac-Man Que eleva el valor de mi Atari Eh, un poquito más Siguiente Star Trek Si esa no es realmente el prize Yo no me llamo Nico Es igual al juego que ya habíamos jugado En el que no había Fin en las formas de enemigos Me siento realmente como si estuviera Conduciendo la nave de Capitán Kirk Porque no creo que sea la de Picard De esta Sí, pero es un clon de un juego que ya hemos visto En esta maratón De Atari En Other Seed Siguiente Siguiente El cabezón El cabezón El cabezón bailarín El cabezón bailarín contra... ¿Qué? ¡Epa! ¡Uh! Te resta a punto de eso, te mata No, ¿qué mierda hace? Agarré el círculo A ver, mirá, desaparece ¡Uff! ¡Uh! Se resta en seguida Siguiente Los autitos Los autos locos Patán y los autos locos No se mueven No hace absolutamente nada Para ahora Dejar de programar No, es un juego que no logramos No logramos manejarlo Para una peluquita más Con el botón arriba Ay, el... Ay, Dios Este es muy raro No, imposible de jugar El cuadradito ¡Oh! Buenísimo ¿No? Solo una rayita Estos son los juegos que me gustan No, mire, tal ¡Epa! De repente Enloquece el cuadradito ¿Aquí? Es un gol Tenés que llevar esa pelotita Hasta ese hollito Ay, mirá Es buenísimo Cuanto más me alejo ¡Tum! Ay, qué hijo Bien, bien, bien Increíble Siguiente Los helicópteros Los helicópteros Buenísimo Buenísimo Hay que tirarse en paracaídas Paracaidismo Ufff No, cómo se hunde Paracaidismo para Atari A ver A ver, sí Siguiente Los tenemos que tener Ah, o es un beigo en este Muy primitivo, por cierto Ya veo que es primitivo Siguiente Único en su tipo Aventura submarina Tira un boomerang Aventura en el abismo No debe ser una caña de pescar Es como el rodeo de hoy Carrera en bote Aventura en bote Bueno Siguiente Signo de pregunta Cut Asiento Póker Uy, Dios Me voy a volver No sé qué Damas Mirá qué bien El tablero de damas Tiki 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 Pero cómo tengo que ir dos Uff Mirá El tanque El clásico Talga Oh, ho, ho, ho Ouch Increíble En la graza Hay que invocarlo Uy, quiero intentar Está buenísimo Este juego Muy divertido Ver el tipito Qué bien Qué bien Mirá cómo festeja Increíble Gran juego Gran juego Ah Siguiente Que ya nos quedamos tres días Jueando esto Una vez más Una vez más Siguiente Lautito Apuestas A las carreras A las carreras ¿No? Eso que es divertido Siguiente Fulgo Buenísimo Igual está todo mezclado No entiendo Cuál es mi arco Y cuál es el de ellos Bueno, supongo Acá no está igual Buenísimo Ese tipo Cómo queda Mirá Siguiente fútbol Por hoy Terea dos No, mirá que esos gráficos Papá Mirá que ese se degradé Y de repente El juego Un gráfico bastante común Tiene Tiene que destruir La central nuclear Una excelente combinación Entre Battle city Y disco Siguiente Hizo su Un dragón de las cabezas Ah, este es buenísimo Las barranitas eléctricas No Y la estrella juguía Viste Mal Fangio para Atari Como entre los aviones de hoy Pero Más Más sencillo aún Uff Me gusta la violencia De los choques Que tienen en Atari Te tenían que decir No Viste Para que lo entiendas De una Siguiente ¿No? Siguiente El boxing Típico Este clásico boxing De extinción Que bueno No vale la pena Más que esto Para mostrarlo ¿No? Un animación excelente Pero Siguiente La carita triste Ah, mirá Que bueno Se expande este universo Me gusta Los enemigos Son Extrañísimos Estos juegos Natali Porque tienen como Formas Así que No tiene sentido Bueno Es un gran juego Siguiente ¿No? La verdad Yo es que Pondré No entiendo La monja Boom Bang Tenés que liberar El convento De la Menaza De las arañas Tengo que decir Que es muy Placentero Cómo desaparece La araña Y el sonido Y el sonido Que hace Y el sonido Y el sonido Y el sonido Agudo Este debe ser Uno de los juegos O de los juegos Cristianos Más divertidos ¿No? La verdad Me están presentando Desafíos Bastante interesantes Uno por ahí Piensa que Porque un juego Cristiano No Necesariamente No es bueno Pero Este juego Nos muestra Todo lo contrario Como muchas bandas De metal También Y lo podríamos Ir sacando Siguiente Simal El gran Simal Uno de los conceptos Más extraño ¿No? Para un jueguito Mantener unos platos Girando A ver si se cae ¿Qué pasa? ¿Cómo se cae? ¡Oh! Mirá Se pone en 3D Bolodo Mirá Es que es animación Oye No podés perder nunca Con este juego Ah Tanta animación Para transformarse En un cuadrado Casi que Todo lo mismo El ataque submarino Me... Uff Ah Es como el de lo Es como el del Paracaidismo Es también Ya lo jugamos Ya lo jugamos Vas que ya lo jugamos Vas que ya quiere ir Laberinto mágico Los tipitos ¿Es que es el juego de la memoria? No Ahí se trago ¿Sí? Muy extraño Los autitos Mirá lo que son esos Despliegue de colores Único en la tarde Los autitos Esto es un wallaby Un cangurito El sonido de las bocinas Es impresionante Bueno Siguiente Los vaqueros Piense rápido No se enfunda Uno más uno es nueve El esquí Juegazo Juegazo Un bomboon Juegazo de esquí No vamos a mostrar más que esto Siguiente Los hielitos El floguer es quemar El floguer es quemar El floguer es quemar Y ahí tendremos que Huir de las huestes de los pajaritos Atravesar el agua helada Para llegar a las plataformas De la Antártida Amigo ¿Tienes que faltar ahí? Siguiente Por favor Defensa aérea Un clon del misil commander Ah no, mirá el distinto Muy bueno Muy bueno Esos tipitos De van a empezar a hacer mierda A la ciudad Excelente Un gran juego Que refleja El horror de la guerra Todo su esplendor Siguiente Las locuras ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Estás un cáncer Recorriendo un cerebro Siguiente Ah, vos tenés algo Para contar de esto Vos sabés muy bien De qué es el del juego Estás un morba Percibiendo un ladrón Bien, chorro Vamos abajo Viste Acá atrás Acá abajo Se ve el mapita Excelente Lee tus movimientos El chabón De paso Te chorarías vos Los tesoros Antes que El museo El enfrentamiento Se acerca Mirá, mirá cómo va Bien, bien, bien Dale Aplicar Aplicar Todo el rigor De la ley Que salteó Un salto En el tiempo El chabón Te quedan Siete segundos Siete segundos Ahí va Vamos Y ya está Eso es todo Siguiente El conejito Tiene el estilo de música Dick Dug Que lo despliega el personaje Pero con una disciplina Que es que Va subiendo En las notas A medida que El personaje va subiendo En la pantalla En la pantalla Es muy extraño Es muy extraño Excelente Tiene que destruir Los animales Y un barco No, sos el barco Ah, sos el barco Me sigue Toda las faunas marinas Siguiente Siguiente Que onda caco Este Los tres yanchines Te parte el corazón Los yanchitos Boludo Dejate joder Mirá las caritas Mirá el lobo Hijo de puta es ahí rompiendo todo, las piernitas de mujer, casi que tiene tacos, siguiente por favor, Marte, del videojuego, no increíble, guerra láser, el mejor juego que encontramos hasta ahora, increíble, siguiente, uno, caberito, pijas con forros, si, las porongas ya me te juego, que es eso, bueno y como aquí no quede la cosa, el tiempo se nos pasó volando, estuvimos toda la tarde jugando a esta pequeña Atari, ni siquiera llegamos a ver todos los juegos, y bueno, nos tenemos que despedir, porque si no esto va a ser para siempre, les agradecemos a la compañía, espero que les haya gustado el video, si ya saben, si se encuentran en algún lugar con una Atari de estas, no duden en comprarla, y bueno, nosotros nos entregamos a los videojuegos y será hasta la próxima, que es dentro de 15 días, esto fue, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!